Mandado también un saludo agradeciendo a los pueblos originarios de toda América que han conservado el conocimiento y que nos regalan a la sociedad civil con la conciencia del amor a la Madrecita Tierra que es lo único, real, más allá del invento de los países que nos entregan el sentimiento de pertenencia a cambio de todo nuestro esfuerzo, de nuestra sangre, nuestro sudor ahí estamos trabajando, pero la única que no ha fallado es la Madrecita que hasta el día de hoy nos ha dado de comer, nos ha dado de beber, nos ha dado para respirar estamos bien agradecidos con ella y también agradecidos con los pueblos originarios que se respeten sus territorios si hay algo que nos une a los latinoamericanos desgraciadamente son los proyectos mineros en toda América Latina no queremos a las minerías Canal Capital Televisión Más Humana